Muchas veces ya hablamos sobre lo que son los discursos de odio, el haiteo y el acoso. Pero ¿alguna vez te preguntaste qué podés hacer para ayudar a alguien que está siendo víctima? Mirá lo que podés hacer. Primero que nada, tenés que reconocer que quien está siendo haiteado puede sentir miedo, culpa, depresión y más. Y son sentimientos que nos llevan a no hacer cosas, a no querer ver a nadie, a no estudiar, a no salir, a no pedir ayuda. Y si ves a alguien que está siendo víctima de friteo y no haces nada por ayudarlo, eso te convierte en cómplice. Y que sí podemos ayudar a alguien que está siendo víctima de friteo, de discursos de odio y de agresiones. Hablale por privado, ayudalo, escuchalo, dale ánimo para que pueda subir su autoestima. También podés hablar con personas adultas que estén a su alrededor y puedan ayudar a intervenir. También podés hablar con amigas, amigos o amigues y hacerles parte de la solución. El apoyo colectivo siempre es uno. Nunca, nunca culpes a quien está siendo víctima de hiteo con expresiones como ¡Ay, mirá la foto que subiste! ¿Vos también qué querés? O ¡Ay, qué exagerada que sos! Compartí este video. Puedo adivinar que a alguien le van a servir estos consejos. Al hater, ni cabida.